¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos viviendo la situación de la pandemia en estos momentos? Queremos ser un elemento informativo para futuras generaciones de cómo vivimos esto, que a lo mejor en 20, 30 años alguien pueda tener como archivo artístico esto y decir, ah, así se vivió. Estas eran las experiencias y las visiones. Entonces, normalmente los actores y las actrices escriben como una costumbre, como un método catártico, como parte de su ejercicio creativo. Y muchas veces esos textos se quedan, pues hay guardados en la computadora, en un cuaderno, porque da pena, da inseguridad o nadie quiere producir algo nuevo, nadie cree que puedan escribir. Entonces, esto es un espacio que mezcla gente que ya escribe normalmente y gente que escribe para ellos y abrir esa ventana para que podamos mostrar estos escritos. Todos van a tener las mismas, todos van a jugar, ahorita les explico cuál es el juego. Todos van a jugar con las mismas instrucciones. Todos tienen el mismo tiempo para escribir y todos tienen el mismo tiempo para desarrollar los proyectos. ¿De qué trata esto? Cinco actrices y cinco actores son convocados en secreto para formar parte del elenco de este ejercicio, de este proyecto. Como ustedes ven, ellos están en incógnito ahorita. Ellos aceptaron todos participar en este proyecto sin saber quién iba a ser parte del elenco. Entonces, ustedes están presenciando en este momento el inicio del juego porque ellos conocerán por primera vez con quién van a estar trabajando en colectivo y en equipo. Escriben un monólogo de cinco minutos con temática de historias inspiradas por la pandemia. Esto puede ser una anécdota personal, algo que se les haya ocurrido durante el proceso de confinamiento o durante estos meses, si es alguna experiencia que tengan de algún familiar, amigo o cosa que hayan visto en algún lado. Después de ese monólogo que lo escriben, se sortean entre los diez. Pero anónimamente, vamos a tapar el nombre del autor o la autora, se van a sortear entre los diez. Y los diez tienen que desarrollar ese monólogo en video. O sea, vamos a ver ese monólogo videado. Pero ellos no van a saber quién están haciendo. Tampoco los autores y autoras van a saber quién está haciendo su monólogo en video. El programa también va a tener testimoniales de sus procesos creativos, que esa es otra parte muy atractiva de este proyecto. Porque nos van a abrir la puerta a la intimidad de su proceso creativo. Cómo lo viven, si se frustran, si es fácil, difícil. Entonces, las incógnitas son de quién sospechan. Lograrán descubrir al autor o a la autora. ¿Descubriremos nuevos talentos de la dramaturgia? ¿Cómo reaccionarán los autores y autoras de los monólogos a ver sus creaciones a través de la creatividad de alguien más? ¿Serán capaces de llevar el proceso con tranquilidad? ¿O los veremos vivir conflictos durante su creación? ¿El público será testigo de este evento, de escritores nuevos o reconocidos, del juego, de la intriga, de la creatividad, de la espontaneidad, del proceso creativo, de verles divertirse o estresarse en el proceso del juego colectivo que implica Artistas en Incógnito? Y pues nada, Artistas en Incógnito se va a presentar el próximo 23 de septiembre a las 8.30. Ok, esto va a ser una sola transmisión en streaming y los boletos, bueno, los accesos los pueden comprar a través de Ticketmania.mx Y Ticketmania va a ser también el responsable de la transmisión de este evento. Todo va a suceder a través de Ticketmania. Y pues nada, me parece que es importante. Fecha, horario, 23 de septiembre, 8.30 de la noche. La parte estelaria, la parte importante de todo esto. Yo estoy muy feliz con este elenco porque es muy heterogéneo, muy completo, muy variado. Está formado por actores y actrices profesionales que se desarrollan en muchos ámbitos, muchos mundos. Del teatro clásico, el clown, teatro musical, la música, el guionismo, la televisión, el cine, las series, los blogs, la danza. Y pues esto da una riqueza y una diversidad que es lo que buscamos en un proyecto como este. Artistas en Incógnito está uniendo talentos que quizá jamás se hubieran juntado a trabajar. Así que sin duda será un evento único y especial. Primer participante, número uno, actor, escritor y director reconocido por sus creaciones con las técnicas de bufón y clown, así como su experiencia y formación internacionales, Artús Chávez. Pues gracias por esta invitación. Evidentemente significa un reto para todos nosotros. Cuando me invitaron, sentí miedo, sentí curiosidad. Siempre es un reto escribir y crear más para un formato como este, que es la cámara casera, con los recursos caseros. Actriz en teatro, cine, televisión, conductora de radio y televisión, reconocida por su gran talento y amplia experiencia en el medio del espectáculo, Dalila Polanco. Sí, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. En el momento en el que me invitaron dije, ¡ay, claro! Pero por supuesto, si me la paso escribiendo babosadas. Pero no es lo mismo escribir babosadas que escribir pensando en que alguien pueda ejecutarlo. Entonces, uno siempre se ve haciendo las cosas que uno escribe porque sabe la capacidad de sus locuras. Pero ahora poder ver a alguien más haciendo las locuras que llevo a plasmar en papel me parece muy interesante. Estoy aterrada. Escribir siempre me ha aterrado porque una cosa es que uno escriba y se exprese y vuelque todas sus ideas en un papel. Y otra cosa es de verdad darle la importancia como para que sea representado por alguien. Y más si ese alguien va a ser alguien que yo conozca, que yo admire, o que no conozca, que no conozca su trabajo. O sea, no tengo ni idea. Son pareja y viven juntos. Entonces, primero, ella es actriz del método. Tiene experiencia en teatro y televisión. Productora, escritora, con experiencia en México y Estados Unidos. Reconocida por su trabajo en su podcast, Yo Mujer. Y cantante, actor, productor musical, escritor próximo a sacar su libro de ciencia ficción. Reconocido por su carrera internacional e integrante del grupo musical OV7. Ellos son Gina Castellanos y Oscar Schwebel. Hola. Hola. Hola, hola. Hola a todos. No, por favor. Hola, pues muy honrados, muy agradecidos con la invitación. Nos sentimos, como los demás, un poco aterrados. Pero también creemos que este es el momento de poder plasmar la reinvención de cualquier tipo de artista. La reinvención de todos como seres humanos. De volverte a preguntar qué haces aquí y por qué haces lo que haces. Entonces, creo que es un ejercicio súper lindo para poder reinventarnos también nosotros dentro de nuestro ámbito. Muchísimas gracias por invitarnos. Encantado, encantado de ser uno de los invitados de esta iniciativa con este sentido de colectivo, con este sentido de cooperación que en estos tiempos que estamos viviendo, pues nos viene de maravilla. Bueno, como bien mencionaba Dalila, claro, uno escribe cosas que se quedan en un cajón, como decía también Omar. Pero pues ahora exponerlo va a ser sumamente interesante. Yo estoy muy, me siento muy halagado. Me siento muy halagado que hayan pensado en mí. Porque la parte de escribir es algo que nadie sabe. Es algo que yo hago constantemente. Estoy actualmente escribiendo un libro, pero como que me lo tengo muy calladito. Y ahora ponerlo sobre la mesa, híjole, estoy, vuelvo a repetir, muy halagado y muy nervioso también. Doctor en cine, teatro, series y televisión, reconocido por su talento y sus memorables personajes en múltiples películas y series. Bienvenido, Gustavo Egelhaf. Estoy muy emocionado viendo aquí cómo se van revelando todos los compañeros. Estoy muy nervioso. La verdad es que tengo tiempo escribiendo proyectos, pero no lo he compartido con nadie. Toda esta cuarentena me he dedicado a estudiar un poco dramaturgia, etcétera, y jamás pensé que iba a llegar a un proyecto en donde de pronto me iban a requerir eso. Siguiente participante, actor en teatro, cine, series, televisión, reconocido por su amplia experiencia en múltiples ramas del teatro y su trabajo internacional en televisión. Él es Ignacio Riva Palacio. Hola, hola a todos. Gracias. Gracias por estar aquí a todos los compañeros de la prensa. Y bueno, pues gracias a los productores y a todos los que han creado este proyecto. Yo la verdad, sí, estoy nervioso. Estoy nervioso porque este es uno de los proyectos en los cuales el orden cambió. Uno generalmente llega a una obra de teatro o a una serie o a una telenovela ya con un guión escrito. Y tú lo recibes y te lo aprendes y lo ejecutas. Pero en esta ocasión tenemos la oportunidad de nosotros... gestionarlo y con todo el cariño y con todo el compañerismo entregárselo a más personas para que los demás lo ejecuten. Y nosotros de igual manera pues recibir algo escrito por otros compañeros. Bueno, siguiente participante, artista multidisciplinario con una carrera versátil y completa en el ámbito nacional e internacional. Actualmente forma parte de la comunidad artística de Broadway en la ciudad de Nueva York. Mauricio Martínez, bienvenido. Antes que nada, qué gusto ver a tantos amigos. A Oscar, a Gina, a Dalila. Qué padre. Me emociona saber cada pantallita que se va prendiendo. Cuando digo, ah, mira, lo conozco, ah, lo conozco. Y qué padre. Me encanta este proyecto. Me encanta. Antes que nada, gracias a Omar por haber tenido la confianza de hablarme. Creo que es un proyecto, como bien dice mi querido Gus, en el que uno está nervioso. Porque generalmente estás acostumbrado a que te entreguen el libreto o el guión o la música, en mi caso. Y en este caso nosotros la estamos creando. Y la estamos creando a través de las vivencias que hemos tenido. Y mira que hemos tenido vivencias en estos últimos cinco meses. La bendición de poder tener la tecnología a nuestras manos es que podemos estar en diferentes lugares y contar nuestra historia. Y qué honor que lo que yo escriba vaya a ser interpretado por alguien como Gustavo, Gina, Oscar o Dalila. A quien le toque, qué maravilla. Y qué maravilla poder ver también, como dijo Julio, el proceso de creación. Es como si pusieras en la licuadora el proceso creativo y vieras desde el casting, que es ahorita. La rueda de prensa, que ya es ahorita. Y luego esta semanita que vamos a tener para escribir. Margarina Coro Arapa, actriz y directora residente en diferentes proyectos. Artista versátil, reconocida por su propia experiencia en la danza, teatro y teatro musical. Natalia Saltiel. ¡Ay, nanita! Híjole, qué emoción ver a tanta gente conocida y a la vez, qué nervio. Bueno, no me acuerdo qué compañero dijo que escribir es una cosa. Y claro, Dalila dijo que cuando escribes algo, un poquito lo estás escribiendo para ti, para tus habilidades. Pero cuando sabes que va a llegar a las manos de alguien más y ahora veo las caras a las que va a llegar, pues la presión es mayor porque quiero que ustedes, los que obtengan mi monólogo, disfruten interpretar lo que salió de mi cabeza. Yo escribo mucho, he escrito simplemente por ser actriz, porque es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente, pero jamás he plasmado algo que he escrito en ningún tipo de plataforma, escenario o nada. Entonces para mí sí es completamente nuevo. Creo que esta pandemia nos ha generado un vacío, no vacío tanto de soledad o vacío emocional, sino estar saltando al vacío. Y esto es un proyecto en el que yo creo que estamos todos saltando al vacío. Unos que han escrito, yo sé que Gina ha escrito cosas increíbles, que yo formé parte ahí en sus inicios. Sé que Artús escribe cosas increíbles a través de improvisarlas y salir y salen poco a poco. Entonces, bueno, la verdad es que está padre este vacío. Es un vacío que da nervio, pero también da, me asusta, pero me gusta. Actriz, directora y cantante con amplia experiencia en teatro, teatro musical, series de televisión y la música. Reconocida por su gran talento, versatilidad, formación y carreras internacionales. Paola Gómez, bienvenida. Ay, no, 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 no. Oigan, yo me he pedido Gómez y orden alfabético. Yo pensé que iba a pasar al principio. Ya tengo un dolor de estómago, de angustia. De que me quiera talapé, no sean así. Bueno, pues muy feliz como todos. Muy feliz, muy emocionada de ser parte de algo así. Yo escribo poco en realidad. Más bien, fíjense qué curioso. Yo escribía mucho antes y luego la vida te lleva por otros caminos y dejas de hacerlo. Y me parece que este tiempo de estar guardada y de tantas cosas vividas, me ha dado la oportunidad de retomar muchas cosas que tenía abandonadas. Y una de esas es escribir. Entonces, gracias a Omi y a todos los que son parte de este proyecto, Fran, Julio, Ramsés, son amigos de toda la vida. Y siempre he pensado que es una fortuna trabajar con amigos. Y ahora viendo los demás que están en la pantalla, de todos los que vamos a ser parte de esto, con muchos he trabajado, con muchos no. Pero a todos los admiro profundamente. Sé que son hombres y mujeres muy talentosos. Y bueno, pues emocionada también, ¿no? De retomar una disciplina como es escribir. A ver qué tal nos va. Tengo mucho nervio, mucho, mucho nervio, pero mucha emoción. Pero igual la voy a presentar. Actriz internacional con amplia experiencia en televisión, cine, teatro, series y doblaje. Reconocida por su larga carrera en el espectáculo. Reconocida por premios nacionales e internacionales. Estamos muy contentos de que Angélica Vale sea parte de este elenco. Es un proceso con el que llevo muchísimos años, cerca de ocho años. Fíjate cómo todo sucede de una manera perfecta, ¿no? Pues este encierro me obligó a enfrentarme a este texto otra vez que tenía yo así en una caja de seguridad de no salgas de ahí. Pero pues el monstruo salió. Y nos enfrentamos. Y pues nada, he estado todo este periodo de la pandemia escribiendo, 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 escribiendo a tal grado que lo terminé. Entonces se lo presento a un editor y nada, le gustó bastante. Es un libro de ciencia ficción con el que vuelvo a repetir. Yo tengo muchos años trabajando y que gracias a Dios va a haber la luz del día. Esperemos que a principios del año que entra. Soy muy contento de escribir mis marihuanadas y que alguien más me haya gustado. De cómo escribo y de cómo vivo mi día a día, el estar lejos, el estar en una ciudad como en la que vivo, ¿no? Que hemos sufrido tanto y ha sido tan doloroso ver el proceso de la pandemia y muertes y demás y ser el centro de la pandemia. Y creo que ver ahora también lo que sucede en México, hay como un espejismo ahí que pues yo lo vivo en mi día a día. Y al ser yo quien lo está escribiendo, creo que ahí va a estar, ¿no? Ahí ya empecé a escribir y sí sale, quieras o no sale. Sale en mis redes sociales, en lo que publico, en lo que escribo, cómo hablo con mi mamá, cómo me desenvuelvo con la gente que está. Entonces eso sin querer ya está.